Buenas tardes a todos los presentes. Con permiso de la mesa directiva, saludo con mucho aprecio a mis compañeros congresistas, amigos periodistas y al público en general. Es para mí un honor representar al municipio capital, Otompe Blanco, y presentar la modificación del artículo 7 de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo en el párrafo 7, proponiendo de la siguiente manera. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo que tendrá por objeto coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de lograr el desarrollo integral y equitativa en el Estado. En la misma que será presidida por el titular del Ayuntamiento y los funcionarios que este se determine conforme al reglamento y disposiciones del Reglamento General de la Ley de Turismo. Más la inclusión de entidades públicas, privadas y sociales, sobre todo personas y personajes relacionados con el turismo de cada municipio. Quienes participarán con voz y voto en la toma de decisiones. La necesidad de realizar el fomento del turismo con políticas públicas eficaces siempre será importante para nuestro Estado en un momento de equilibrio. Y qué mejor aún si se le empodera a la población en la toma de decisiones de las zonas turísticas donde habita. Un caso en particular que estamos siendo tratados y actualmente se formó la Comisión para resolver el problema de Bacalar. Compañeros congresistas, diputados y diputadas, un área natural protegida no es la solución para Bacalar, pero sí un plan de manejo donde se tomen en cuenta las decisiones de las personas que habitan el lugar de Bacalar. Es por ello que mi iniciativa llega hasta este presidium para que se logre y todos logremos avanzar juntos en el tema del turismo. Por eso los invito a que vivamos Quintana Roo siempre juntos y es cuanto. Muchas gracias.